¿Cuál es el motivo de vuestra llamada? Con la nueva reforma, la crisis y sin nuestras cosechas de la arnega y sin patatas, lo vamos a pasar muy mal este invierno. Zarratraco, ¿tienes algo que alegar? ¿Tienes algo que alegar, Zarratraco? Contesta al señor alcalde. Señor alcalde, no han pedido las cosas. ¿Tenéis prueba? Sí, sí, sí. Sí que los tenemos. ¿Dónde están? A ver. En casa de Zarratraco nos han quitado las cebollas. ¡Los y ven! ¡Los y ven! ¡Aquí las llaves! Las hay, las hay. Ya está claro, pues. Un pan. Y un jabón. En casa... ¡Un jabón! Oye, no digáis lo que no teníais, ¿eh? ¡Lajo! En casa López nos han quitado las patatas. Buen día, tenga López también. En casa el rey, los puerros. En casa Jandúa, la chistorra. ¿Alguien más la ha robado? ¿Esa el atraco? No, no, no. ¡No! ¡Zarratraco! ¿Tienes algo que alegar? Esos enanos maleducados no dejan de fastidiarme. Me tiran piedras, me insultan y me encorren. Además, no tengo trabajo. Y si no ponen una empresa en el polígono de Burgi, mi futuro en el Valle de Roncal lo tengo negro. Bien que lo sabéis, señor alcalde. Estoy pasando mucho hambre y necesito robar para comer. ¡Ovejón feliz! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! Escribiente, aquí están las pruebas. Casa los daños del ladrón y aplícale la multa que se merece. ¡A la hoguera! ¡A la hoguera! ¡Eh! ¡Lasa! ¡Vamos a mirar las ordenanzas del año 1900! ¡Según se recoge las viejas ordenanzas, por el robo de cebollas, limpiarás la calle del pueblo de nieve, charpalieta y hielo durante todo este invierno. ¡Sí, hombre! Patatak lapurtzeagatik, Neska Mutillak begiztatu beharko dituzu errekarteetan sarrez daitezen. ¡Bien! Porrobar puerros, tendraske kultibar una suerte en la hernega y entregan al ayuntamiento uzakuto de patatas. ¡Bien! Kistorra lapurtzeagatik, bitxerri lodintu beharko dituzu eta San Juan egunean herri guztia txistorrara gonbidatuk. ¡Bien! Por el robo de pan, kultibarás trigo en los campos de chicharena y entregarás al panadero una saca de harina para que haga el pan para la romería de San Juan. ¡Bien! Eta baratxuriak lapurtzeagatik, otxaneko hilbeheran, baratxuriak ere beharko dituzu, familiei lapurtatuko aitzultzeko. ¡Bien! Señor alcalde, esto es lo que mandan las ordenanzas. ¡Bien! Sanaltraco, para que el pueblo de Roncal te perdone, ¿estás dispuesto a cumplir el castigo que te mereces? ¡No, no y no! ¡No tengo ninguna intención! Estos malditos críos me hacen la vida imposible. Si algún día los cojo, se acordarán de mí. Seguiré robando alimentos y no pienso trabajar. Que el año que viene, con la venida del carnaval, vendré de nuevo a robar vuestras comidas. ¡A la hoguera! 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 Esta es la sentencia. Ya que has demostrado que has robado, y que eres un ladrón, y que no quieres trabajar, y no tienes intención de cambiar, ¡te condenamos a la hoguera! ¡A la hoguera! A ver, las aguacilas, por favor, vamos a quemar al zarratrajo al otro lado del río. ¡Se va a caer, se va a caer! ¡Se va a caer! ¡Se cayó! Nos damos de muerto, ¿eh? Sí, sí, ahí arderá.